Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza de una locura, morena feia a mi lado Ninguém va a ficar pegado Oye, 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 oye Oye, 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 oye oye Seis amores, no lo irás, ve y vas a lanzar Kuduro Oye, 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 oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el Kuduro Balanza, que es más locura, morena, rellame a un lado, diga y va a ficar parado Quero ver este Kuduro, balanza que es más locura, morena, ven a mi lado, diga y va a ficar parado Hoy, 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 hoy Es para quebrar, culturo vamos danzar Culturo hoy, 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 hoy Seis amores no lo Bing para danzar Culturo hoy, hoy, hoy A lo España три A las manos arriba, cintura sola Da media vuelta, danza a culturo No te canses ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Baila azul A.M.X. Tabu Amada Brasilia No llores por él Llorando se fue Nadie un día me hizo llorar Llorando se fue Nadie un día me hizo llorar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar A recordación va a estar con él A recordación va a estar presente A un dibujo Danza Kuduro Y mar o guardarín O hallar O amor Vais querer encontrar Amando estaré A lembrar que este amor Por un día Un instante Fue A recordación va a estar con él Que un día no supo cuidar 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 ¡G67! 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 Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Por un día, un instante, voy a dejar de morir. Soca la mano, la noche, la luna, las estrellas, la playa, la arena, para olvidarte de una sirena que dice que está tomando el sol.